Arrancan los competidores de la cuarta en Go Frimpar, la partida es algo lenta para Insolent, se ha quedado en la última colocación, viene rápidamente por la parte central de la cancha el número 6, Koffstar a tomar la punta, ataca más abierto, Tis Rowdy Ben, y por dentro el 5, Brice de Bayou, los 3 pelean el primer puesto, en el cuarto se queda Personal Drama, en el quinto Bernardo's Legacy, luego está el caballo Flash Over, mientras que Insolent, el número 1, está en la última colocación, pasó a la punta, Brice de Bayou, en 21-1, el primer cuarto de milla, en el segundo Tis Rowdy Ben, en el tercero el ejemplar Koffstar, al cuarto se moviliza Personal Drama, mejora bastante Insolent por la parte externa, junto al número 7, Bernardo's Legacy, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, es la cuarta competencia de la tarde, se mantiene en punta el 5, Tis de Bayou, ataca por fuera el caballo Tis Rowdy Ben, por dentro Personal Drama, por fuera Flash Over e Insolent, también tercia en la pelea, el 2 Personal Drama, pegadito la blanda, toma la punta, ataca el 8 y viene volando el 3 por la cuenta para el final dramático, al cuarto de la tarde, aquí está la raya, ganó el 2 por dentro Pero...